Una investigación que está en curso. Hablamos de un periodista acusado de corromper a una menor que se encuentra prófugo. ¿De quién estamos hablando, Don Agüel? De Ezequiel Guasora. ¿Quién es Ezequiel Guasora? El que estás viendo ahí en pantalla. La Procuraduría de Tratas lo está investigando con respecto a una denuncia que supuestamente corrompió o quiso corromper a una menor de 16 años entregada por una mujer. Eso es lo que se investiga. Eso es lo que se investiga. Ahora, claramente se lo iba a detener el día de la votación. Viste que yo una vez te conté que muchas veces lo que se espera es momentos como votaciones que la persona va y no tiene que hacer allanamiento. Bueno, no se presentó a votar. Ya lleva 13 días con pedido de captura por este delito que es aberrante. Todo esto se descubre por un chat. Un chat que una madre muestra y denuncia de que supuestamente el periodista... O sea, lo señala como el responsable de este acto de corrupción. No solo responsable, sino que mensajes de WhatsApp que corresponderían al periodista... Los entrega a la justicia. Los entrega a la justicia. ¿Y qué es lo que dice? Que ofrece 100 mil pesos por mantener sexo con una menor de edad. Esto se está investigando, se lo está buscando. No sube nada a las redes desde el 12 de agosto. O sea, está inactivo desde el día previo a las PASO. Exacto, el día previo a las PASO se encuentra inactivo todo el tema de redes. Y bueno, de ser así y claramente que siempre creemos en la víctima y más cuando se toca temas de trata, si es responsable, 150 años de prisión.